Mi Chanel nace allá por el año 82, como un emprendimiento personal, trabajaba de mecánico y en el entretiempo iba haciendo este tipo de cosas. En ese momento había hecho cuatro fragancias y lo llevaba a las perfumerías y le entregaba tres de cada uno. Llegué a manejar 180, 190 perfumerías. Eso fue hasta el año 90, en donde se complicó con la apertura de las importaciones. La falta de trabajo hizo que nosotros pusiéramos avisos en un diario diciendo que se podían revender fragancias. En ese momento una fragancia valía un peso con 70 y se vendía 3 pesos con 40 al público y eso implicaba, en ese momento, medio kilo de carne. Y el negocio empezó a explotarte. La etapa siguiente fue generar un catálogo ya con los precios puestos. Hoy contamos aproximadamente con 50.000 revendedoras. Hay 180 centros de distribución de Tierra del Fuego hasta Misiones. Hoy fabricamos 1.600 sistemas. Son perfumes, fragancias, cosméticos tipo color, es decir, labiales, esmaltes, maravillajes, sombras, delineadores, hacemos cremas corporales. Trabajamos como el ambiental y laboratorio. En esta planta, en la actualidad, se fabrican un millón y medio de unidades por mes. Además, nosotros fabricamos productos para terceros que son exportados a países como Chile, como Brasil, como Paraguay, como Uruguay. Millonel Cosmética, hecho en San Martín.